Que Santana en Manavé, la cuna que dio nacer a la reina, del Ecuador a la reina. Todos vamos a cantar para la más linda flor, a María Agustina, la reina del Ecuador. Qué belleza, qué nobleza, tan preciosa, soberana, en la linda maravita, sultana del Ecuador. María Agustina, eres la más bella, la cuna que dio nacer a la reina, del Ecuador a la reina, del Ecuador a la reina. La cuna que dio nacer a la reina, del Ecuador a la reina, del Ecuador a la reina, del Ecuador a la linda maravita, sultana del Ecuador. Qué belleza, qué nobleza, tan preciosa, soberana, es la linda maravita, sultana del Ecuador. María Agustina, eres la más bella, serás en Long Beach, reina universal. Jorge, 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 Jorge. Y en María Agustina, mi Ecuador Hay niveles para todos, pero como este es ninguno Pero como este es ninguno Manabino dio una linda flor Manabino dio una linda flor Manabino dio una linda flor El Tarea Agustina, mi Ecuador Alabino dio una linda flor Manabino dio una linda flor Estás en Long Beach, reina universal En Santana, en Manabé La cuna que dio nacer a la reina del Ecuador A la reina del Ecuador Así fue la música Y en María Agustina, mi Ecuador Manabino dio una linda flor Ay, qué bella flor Manabino dio una linda flor Ay, qué linda flor Ay, qué bella flor Manabino dio una linda flor Manabino dio una linda flor Manabino dio una linda flor Estaría Agustina, mi Ecuador Manabino dio una linda flor 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 Y viva la reina del Ecuador Manabino dio una linda flor Manabino dio una linda flor Manabino dio una linda flor